Sin duda alguna, se trata de uno de los títulos más esperados para que lleguen al catálogo de Wii U. Estoy hablando de ese Splaytoon, un título que por cierto, si lo habéis probado, yo lo probé en Madrid Games Week y es alucinante lo divertido que puede llegar a ser en esas partidas multijugador, un título hecho para el modo multijugador. Lógicamente, Nintendo ha mostrado en esta ocasión el pequeño vídeo que estamos viendo de Splaytoon, ese título de acción multijugador para Wii U, un vídeo que quiere mostrarnos esa peculiar arma que vemos. Se trata de un rollo de pintura bastante ancho con el que vamos a poder derrotar a los oponentes y crear largos charcos de pintura, aunque bueno, también es cierto que este poder se compensa con un mayor tiempo en sacudir la tinta que las pistolas convencionales. Lógicamente tiene sus pros y sus contras, pero bueno, curioso esto, no es el único arma que vamos a tener en Splaytoon, la verdad es que este título promete ser muy, muy divertido. El título sale a la venta el próximo mes de mayo, cerca del verano, justo antes de ese E3, y bueno, según los últimos rumores que se han dado, podría haber figuras a Mibo de los personajes de Splaytoon, algo que la verdad es que seguro que perseguirían mucho los nintenderos. La verdad es que este Splaytoon tiene muy buena pinta. Quien no lo haya probado, de verdad, si tenéis la más mínima oportunidad de hacerlo, no os lo perdáis porque es muy divertido.